Música Llevo una vida entera en busca de mi ilusión Que recado de mi alma cachito la razón No tiro que tú lo entiendas como no sentirlo Todo el mundo tiene un secreto en lo más santo del corazón No sé, no sé, no sé, no sé, no sé lo que me perdió Mira, 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 mira Abanico de colores, abanico de ilusiones Me he cortado de mi alma al cumbar de mi canción Abanico de colores, abanico de ilusiones Se me corrió por mi pena al cumbar de mi canción Con cumpliendo sentimientos, cabeza por corazón He cambiado mis principios por una noche de pasión No le pido a nuestra vida solo un poquito de amor Y por fin que llega el día que se juntó nuestra ilusión No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé lo que me perdió Abanico de colores, abanico de ilusiones Se me corrió por mi pena al cumbar de mi canción No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé lo que me perdió Abanico de colores, abanico de ilusiones Abanico de colores, abanico de ilusiones Se me corrió por mi pena al cumbar de mi canción Abanico de colores, abanico de ilusiones Se me corrió por mi pena al cumbar de mi canción Abanico de colores, abanico de ilusiones Se me corrió por mi pena al cumbar de mi canción